Los pobladores del distrito de Chala se sienten mortificados por el excesivo cobro del agua, a pesar que CEDAPAR no presta un buen servicio a la comodidad. Los pobladores manifestaron pues sus quejas de falta de agua, pues que se suscita en el distrito. Yo entiendo de que él esté ocupado, esté trabajando, qué sé yo. Pero ahora también que ellos me entiendan de que yo he venido tal día, tal día y no han estado. No he hecho caso, pero ya como dicen, me recibo orden de corte el 20. Si no lo hago, me reaperturan, aunque lo corten o no lo corten de verdad, lo reaperturan. Yo pago 9 soles y tanto. Con la reapertura me sale más 18, 27. O sea, más me cuesta la reapertura que pagar mi agua. Aquí nosotros recibimos cada un día, pero ahora últimamente nos han estado dando cada tres días. y argumentan que hay problemas en los pozos y que están haciendo mantenimiento, pero no sé, no hay solución a este problema de hace años, no es de ahorita. Yo pago 15 soles 30, 15.50, más o menos. Aparte de esos 15 soles, ¿tiene que comprar su agua para poder consumir? Claro, claro. O sea que al mes, más o menos, ¿cuánto le representa tener agua? Ahorita es carísimo, me saca usted la cuenta que cada un día nos dan el agua, o cada tres días, entonces no vamos a estar sujetos a lo que nos hace palmo. El agua es, pues, ¿qué le digo? Por ejemplo, todo ese tiempo está viniendo menos el agua, y el medidor está marcando más. ¿El aire? Por eso hay, es por eso hay aire, pues. ¿Qué pago le digo? ¿Cuál es la gracia, pues? Y debe venir el agua porque no cae más. Para todos nos cae igual. Otra de las quejas que se pudieron notar en esta situación, otra de las quejas que se pudo notar por parte de los probadores fue la mala asistencia a la limpieza de las redes de desagüe por parte de CEDAPAR. Ya son más de 25 años que esta empresa no cumple con el servicio de limpieza, esperando así que estos colapsen, crean daños a la población. Lo que voy a decir es que hace más de 20 y tantos, 25 años por lo menos, que no vienen a lavar los desagües. De esa época más... ¿No se le da mantenimiento? Antes venía un cisterna a hacer la... El hidroyecto. Claro, venía acá y destapaba los buzones y hacían limpieza, todo. Pero ahora más de 20 y tantos años que no veo esa clase de servicio. Cada uno se atora un desagüe. Tú mismo tienes que apagarse, tu desagüe. Pero sin embargo, el recibo viene, ¿eh? Mantenimiento, ¿eh? Pero nunca vienen a desatorar. ¿Ese baño ha dejado el otro lado de mi vecina? ¿Cuánto se me hace ahorita? Incluso hasta no tiene tapa. Y acá, a veces, a veces yo ando en mi ayuno y comida. En la mañana viene un olor, pero un segundo para acá, porque está todo abierto ese desagüe acá. Nadie se hace mantenimiento de los desagües. Si se daba el caso de que la municipalidad distrital de Chala sea, pues, la encargada de manejar el servicio de AU. Esto fue lo que manifestaron. Brindan mejor, sea quien sea, pero que lo brinde. Que sea un día sí y un día no, o un día, o cada dos días, no importa. Pero en un horario establecido. Exacto, en un horario establecido y en un, ¿qué le digo ya? Yo sé que es cada dos días y entonces yo ya sé que ese día tengo que estar ahí con mis baldes, con mis cosas para recoger mi agua. ¿Tomar el servicio para... Está bien, estaría bien, estaría bien. Yo creo que es lo mejor que puede hacer el alcalde en hacer eso, porque si el CERAPAR nunca le gusta. Yo le cuento algo. Hace como dos años, por un chute, no había servicio. Hemos ido a un grupo de personas a la empresa a decirle cuál era el problema y nos dijo que el chute estaba mal grado. Hemos querido comprarlo y la empresa no nos permitió comprarlo. Hemos querido comprarlo a los cinco usuarios. Ya. No nos aceptó. Contestó, inclusive hablamos en Arequipa con un ingeniero y dijo que no podíamos nosotros comprar. Que ellos iban a mandar un ingeniero y personal para que lo solucionen. ¿Qué pasó? Nos quedamos una semana sin agua.